Hoy 11 de agosto, Teli Antioquia, mi canal cumple 29 años. 29 años contando historias, mostrando lo mejor de la televisión pública, de la región al mundo, contando historias de personajes, mostrando lo que somos como región, la cultura, el arte, las tradiciones, los hechos y los acontecimientos. Por todo esto, de verdad, gracias, porque es mi casa, es mi canal. Teli Antioquia, en estos 29 años, pues ha llevado lo mejor de nuestra región y de Colombia al mundo. Gracias a mi casa por formarme profesional y personalmente.